Amigos de Tribuna Noticias, bienvenidos una vez más a la Mesa del Sommelier. Mi nombre es Daniel Parra y en esta ocasión quiero platicarles sobre un platillo muy poblano y que este platillo es quizá menos conocido cuando lo comparamos con platos de la cocina poblana como un mole poblano, como chile enogada. Este es un tanto menos formal, es mucho más práctico, también económico y se puede rellenar de muchas cosas, me estoy refiriendo a la semita poblana. La semita poblana es un tipo de pan de sal, se dice que sus orígenes tienen que ver con la torta de agua y también el bolillo o el pambazo francés, es como una mezcla de esto, pero en realidad la semita tiene una personalidad única, es crujiente, es muy ligero el pan. Realmente el probarlo hace una experiencia muy muy diferente. Este va compuesto, es decir, si hacemos la comparación con las tortas compuestas o rellenas de ciertos ingredientes, así es esta semita. En la parte superior lleva algo de anjonjolí que le da un toque muy específico y muy rico. También he de mencionarles que se dice que las primeras semitas fueron rellenas de barbacoa, posteriormente de pata de cerdo, de esta pata que se prepara con escabeche y finalmente o más recientemente de queso, queso fresco. Luego se utilizó el llamado queso de bola o quesillo o queso oaxaca y para llegar a la semita que se hace con milanesa, que actualmente es la más consumida por mucho, que es de milanesa y quesillo y obviamente siempre debe de llevar mucho aguacate. Me ha sucedido en diferentes pláticas de gente que viene de fuera de Puebla que no conoce este platillo. Yo se los recomiendo mucho. Los lugares donde se puede encontrar casi siempre o más bien donde surge la semita poblana se menciona al mercado de la victoria por ahí de los años 1930 que fue cuando se comienza a rellenar o a preparar de esta manera este pan y bueno, de ahí diferentes mercados tradicionales de la ciudad han sido lugar donde se preparan estas semitas, como ya les dije, de diversos ingredientes y bueno, el mercado Melchor Ocampo es uno de esos mercados donde se hace mucho la semita poblana, mercados como el de la Cocota, el Venustiano Carranza, han sido lugares donde se ha dado esta tradición de la semita poblana. Pero bueno, también he de mencionarles otro lugar muy especial para consumir una semita poblana es en los alrededores de la Arena Puebla, en las luchas, así es, esa semita que hacen de milanesa con papas y también en el Estadio Cuauhtémoc que es la sede de nuestro equipo o ha sido la sede de nuestro equipo de fútbol poblano. Pero bueno, quienes no la han probado, no se la pierdan, es de verdad una exquisitez. Espero sus comentarios en las redes sociales de Tribuna Noticias, a quienes doy gracias por este espacio, y en las de Candinga y Candinga MX. Muchas gracias.